Gracias. 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 Los elementos para la reflexión nos pondrán los participantes que tenemos hoy aquí. Dos están conectados desde la distancia, Toni Comín, que esperemos se conecte, y Jordi Solé. Y en la mesa tenemos a Fernando Barrena, a Izaskun Bilbao y a Celay Nicolás, que serán ellos los que nos ofrezcan los elementos de reflexión. Al finalizar su reflexión y sus aportaciones tendremos la oportunidad todos y todas de participar con preguntas, tanto a las personas que estáis participando online como a las que estáis aquí en sala. Cuestiones de protocolo. Los que estáis en sala para preguntar, lanzar vuestras preguntas, os tenéis que acercar a este micrófono que tenéis aquí. Y las personas que estáis online podréis habilitar el apartado de preguntas y respuestas. Iremos alternando vuestra participación. Gracias. 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 Muchas gracias. Voy a intentar hacer una pequeña introducción, digamos, de la cuestión y luego os presentaré a los ponentes que tenemos, que la verdad es que son ponentes de lujo. Decía que, como bien decía Beatriz, vimos una situación excepcional, una coyuntura excepcional por muchas circunstancias, no solamente por el COVID, ¿no? Y surgen muchas preguntas y retos. Estamos en un siglo XXI que realmente si algo está colocando a la humanidad es ante retos, pues hasta ahora no conocidos, ¿no? Estamos, parece, o tenemos la sensación de que estamos entrando en una tormenta, en esa gran tormenta, pero puede ser la tormenta perfecta que nos permita salir airosos y con mayores capacidades y creemos que tenemos también ese esfuerzo precisamente para buscar esas reflexiones y esas alianzas y esos compromisos que nos permitan adquirir esas capacidades para ir afrontando esos retos del siglo XXI, ¿no? El COVID-19, si algo ha hecho es acelerar esos desafíos que ya tenía Europa ante la crisis humanitaria que recordáis antes de la crisis sanitaria con los miles de inmigrantes que se afinaban en las fronteras de la Unión Europea, la crisis económica que venimos atrasando, vemos trayendo ya desde el 2008. Estamos ante un cambio climático, ante una crisis climática con necesidad de afrontar retos en materia energética, en materia de reformas institucionales también derivadas del Brexit, cada vez los debates sobre el modelo productivo y financiero también son más profundos, las desigualdades sociales y el modelo de bienestar que plantean las propias crisis energéticas, cómo vamos a salir de este nuevo esquema, los flujos migratorios y las políticas de asilo, todas las contradicciones que nos están surgiendo como ciudadanos europeos, ¿no? Y a su vez el euroescepticismo y la crisis de legitimidad democrática de las propias instituciones europeas, por citar algunos, ¿no? Esta coyuntura excepcional está a su vez reactivando viejos debates sobre la federalización de Europa. Se escucha con más fuerza que es necesario lograr una mayor integración a nivel europeo para ser capaces de abordar las crisis y para participar con voz propia en estos retos globales. Se reclaman instrumentos fiscales comunes para lograr medios suficientes para el nuevo pacto verde, el gran deal, que permita afrontar la crisis climática, las desigualdades sociales que pueden surgir, las económicas generadas por la pandemia. Europa necesita más capacidad de decisión política para realizar una distribución justa y más eficaz de los fondos comunitarios. También escuchamos que se necesitan territorios empoderados para aunar todas esas capacidades humanas, financieras, tecnológicas, en el marco de una cohesión territorial europea. Grandes palabras. Se pretende que Europa sea un actor en la política global. Se plantea en definitiva la necesidad de una Europa más sólida, más fuerte, más competitiva a nivel global, pero a su vez, más democrática, también debía ser socialmente más justa, más igualitaria y más solidaria con las gentes que viven y que vienen a vivir a Europa. Ahora bien, si queremos más Europa, parece que los Estados miembros han de compartir más su soberanía y ceder muchas de sus decisiones políticas a las instituciones europeas. Esto es menos confederación y más federación. Para ello, parece que la ciudadanía ha de poseer también mayor capacidad de participar en las decisiones europeas. Y de nuevo surge el debate sobre los pueblos de Europa y sus capacidades de decisión política para afrontar precisamente esas necesidades de su ciudadanía y los retos en su escala en relación al desarrollo humano sostenible, así como su utilidad para lograr una mayor democratización de Europa, ofreciendo una esquela más eficaz en la dación de cuentas y de una mayor legitimidad de las decisiones europeas. Y en este contexto surge una pregunta, entre otras muchas. ¿Más Europa significa más intergobernabilidad de los Estados-naciones, es decir, más confederación o más unión y federación de los pueblos de Europa? Bueno, pues a profundizar en estos temas tan de actualidad, y ya sabemos que en este momento se están decidiendo grandes, se están tomando grandes decisiones que van a afectar directamente a estas cuestiones, contamos con unos ponentes de lujo. Todos ellos con gran experiencia política, experiencia en política europea, con una importante sensibilidad hacia los pueblos de Europa, porque representan a algunos de ellos, como son Euskal Herria y Cataluña. Y también es verdad que estaba prevista la participación de otra europarlamentaria, Eugenia Rodríguez Paló, pero bueno, pues por cuestiones de agenda no ha podido conectarse, pero bueno, como este es un proyecto que seguiremos abordando y seguiremos profundizando en él, pues estamos seguros que podremos contar con su presencia y con sus aportaciones. Sin más, sin alargarme mucho más, os voy a presentar a los ponentes que tenemos. En sala tenemos ahí Sasko Bilbao Barandica, que es en este momento europarlamentaria por el grupo EAJPNV, por el grupo nacionalista vasco. Ella es vermeana, de un pueblo de la costa, muy vinculado a la actividad de la pesca, pertenece a una familia de ranchales, pescadores, descatillas, redaderas, y es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y posee un máster en gestión de empresas. Ciertamente es una persona con una experiencia institucional enorme, se podría decir que conoce todos los niveles institucionales de la gobernanza vasca. Ha ejercido importantes cargos en ella, fue concejal en el Ayuntamiento de Berreo, profesionalmente es también interventora en el Ayuntamiento de Cortesubi, pero fue diputada del Parlamento Vasco desde el año 1998, fue presidenta del propio Parlamento, la primera mujer presidenta del Parlamento entre 2005 y 2009, y actualmente, como digo, es parlamentaria en el Parlamento Europeo. Y forma parte del grupo Reino Europe, y fue presidenta, si no me equivoco, del grupo de alianza de las demócratas y liberales por Europa. Posee un blog donde se pueden seguir los debates europeos, y he tenido oportunidad de leer en él, bueno, su preocupación, pues, por la necesidad de que se profundicen en mecanismos de calidad democrática en la Unión Europea, mostrando específicamente su preocupación por las deficiencias que presenta el sistema español, y también en relación al COVID-19, bueno, pues la necesidad de que las decisiones sobre la gestión de esta crisis se tengan en cuenta las distintas escalas de gobernanza, ¿no? También, la de los pueblos sin Estado. Seguro que su intervención nos aportará interesantes reflexiones sobre el futuro de Europa, que es lo que hemos venido aquí a debatir. Gracias, Carregasco. Os voy a presentar también, a su vez, a Fernando Barrena. Fernando es traductor de profesión y también posee una intensa experiencia política vinculada a los derechos del pueblo de Euskal Herria. Fue concejal también en Garriosábal, en Navarra, y parlamentario del Parlamento de Navarra, desde el 99 al 2003. Ha sido portavoz del Partido Político SORTU, desde el 2013 al 2016, y desde el 2019 es europarlamentario. Forma parte del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda de Verde Nórdica, y forma parte de comisiones de la LIBE, de Cultura, de Peticiones, y es miembro de las delegaciones de Irak, Estados Unidos y URULAT. También participa en la Comisión Especial sobre la Inteligencia Artificial Shadow, del Grupo UNGN. Entre sus iniciativas recientes, que he estado también cuscuseando, se observa su preocupación por los retrocesos en materia de derechos humanos y sociales, sobre la necesidad de avances en política de género y profinización en ellas, y también ha realizado iniciativas para solicitar, como consecuencia de la gestión del COVID-19, el papel que han de cumplir las regiones también. Y, por último, ya online, está con nosotros Jordi... Perdón, decía que es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, y es máster en Estudios Europeos por la Universidad Europea Viadrina de Frankfurt, ODER, Alemania. Inició su experiencia en las instituciones europeas trabajando para el Partido Político RC, en Bruselas y en Estrasburgo, desde el 2003, y en el 2007 también él posee una gran experiencia institucional, porque se presentó a las elecciones municipales de su localidad natal y se convirtió en alcalde. Y ha ejercido este cargo, que ha revalidado dos veces, pues por 12 años, hasta el 2019. Paralelamente, ha asumido ya responsabilidades de las relaciones internacionales de RC y en 2012 se convirtió en secretario general de la Alianza Libre Europea, Partido Político Europeo, donde está afiliado el Partido RC. En el año 2012 fue elegido diputado en el Parlamento de Cataluña, donde fue presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de Desarrollo, hasta el 2015. Y en el 2016 entró en el Gobierno de Cataluña como secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea. Desde el 2016 hasta el 2019 fue diputado del Parlamento Europeo en el Grupo Verde Sale, participando también en diversas comisiones, también muy vinculado a cuestiones de género y derechos humanos. Y el jefe de secretario de Política Internacional de RC. Bien, Bigut, Jordi, y muchas gracias por atender la nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. A Ratzaldeo. A Ratzaldeo. Y por último, os presento a Antoni Comín y Olivares. Él es europarlamentario por Llewis de Cataluña, Llewis por Cataluña, Llewis por Europa. Bienviguit, Toni. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesor de las Ciencias Sociales en ESADE, la Universidad de Camón y Llewis. Posee experiencia como parlamentario de Cataluña. En primer periodo fue en las listas del Partido Socialista de Cataluña y ejerció como parlamentario en dicho grupo hasta el 2010 y después, en el 2015, ya fue elegido en la candidatura independentista de Llewis per si durante la onceava legislatura. También fue conseller de la Generalitat de Cataluña en el periodo 2016-2017 y actualmente continúa en el cargo parlamentario pero fue suspendido en funciones por el Gobierno de España en la aplicación del artículo 155 y sus consecuencias y lleva suspendido desde el 30 de julio del 2011. Actualmente se ha ido en el exilio y ha sido elegido europarlamentario en las elecciones de 2019. Su proclamación como electo fue objeto de intensa política y gracias a la cuestión prejudicial también resuelta en el caso Junqueras ha podido acceder a su escaño en el Parlamento Europeo no obstante, se ha ido pendiente del suplicatorio solicitado por España. Bienvenido Toni y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues tras estas presentaciones como veis contamos con unos ponentes con una importante experiencia institucional, política que conoce muy bien el espectro europeo y por eso yo quería partir un poco con una pregunta que nos dé un poco el estado de la cuestión sobre el debate en torno al futuro federal o confederal de Europa. Quería saber, vista vuestra experiencia en el Parlamento y vuestro conocimiento de las instituciones europeas en su conjunto, ¿en qué situación está el debate? O sea, sobre... y si el contexto actual de pandemia y de crisis global ha acelerado en qué sentido, si fomentando el federalismo o el confederalismo y si se observan diferencias en la gestión respecto a la crisis financiera del año 2008. Si os parece el orden de intervención pues ya izaskun Fernando, Jordi y por último Toni. Bueno, lehenengo eta behin arratzalde onguztio eta mila esker eskubi kaskuntzari bonbidapena gatik eta hemen gaur gureken eguera ba raro honetan elkarriken negotetik. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Toni. Desde diferentes puntos. Bueno, la pregunta. La verdad es que estamos en un momento yo creo que interesante debate sobre el futuro federal con federal cómo va a influir el COVID o está influyendo el COVID en este momento. Bueno, yo creo que como la crisis del año 2008 que luego marcaré un poco cuáles son las diferencias el COVID-19 lo que nos ha trasladado al Parlamento Europeo al menos a nivel de debate lo que ha hecho ha sido mostrarnos básicamente las debilidades que tenemos en el proyecto europeo y la necesidad de avanzar y fortalecernos primero como proyecto europeo como actor global y sobre todo para ahondar en otro modelo en otro modelo que tendremos que ver hasta donde vamos a llegar en otro modelo europeo. El COVID nos dejó patentes varias debilidades que no habíamos visto hasta entonces si voy a hablar no teníamos una investigación de alguna manera coordinada entre los diferentes estados esto ha permitido que hayamos trabajado y estemos trabajando en este momento en unos proyectos de investigación entre los que bueno Euskadi participa en alguno de ellos que han sido liderados por la propia Comisión Europea como una manera más eficaz de fortalecer al menos todos los recursos y toda la innovación que tenemos a nivel europeo hemos descubierto que teníamos una agencia a la que casi nadie le ha hecho caso nadie bueno ha tenido en cuenta en un primer momento sus recomendaciones y sin embargo en este debate lo que estamos viendo es que tendríamos que tener una agencia de salud que marcara criterios que fueran respetados por los estados miembros que tuviera recursos económicos recursos humanos y otro nivel de intervención en el ámbito europeo ¿qué vamos a decir con el tema de las medicinas? cuando todos hemos descubierto que es que no tenemos ni mascarillas no tenemos ni fábricas para hacer mascarillas ni equipos para proteger al personal sanitario en las instituciones todo se hace fuera y además descubrimos que las medicinas se hacen en la India y las que tienen un mayor precio porque tienen otro nombre se hacen en China con lo cual esta debilidad yo creo que fue impactó en el corazón del proyecto europeo esto fue un revulsivo para empezar con una reacción y una hiperactividad que ha permitido yo creo que una mayor coordinación y trabajo conjunto y tres palabras que van a marcar y están marcando por lo menos los debates y las iniciativas que son tenemos que avanzar con un proyecto mucho más cohesionado mucho más fuerte mucho más digital mucho más verde y Europa tiene que ser más resiliente tenemos que tener nuestras propias fortalezas bien en este momento la prioridad desde luego no es el debate sobre si Europa tiene que ser o no más federal yo personalmente creo que hoy Europa es más federal que hace 10 años y va a ser en los próximos años más federal que hace 2 incluso que el año pasado porque el propio futuro de Europa y estamos viendo estos días no estamos en el debate si tiene que ser más federal más confederal estamos preocupados sobre cómo vamos a aprobar este plan de reactivación económica que están necesitando todos los sectores a nivel europeo y el debate está siendo que los estados del norte bueno pues están queriendo reducirlo yo quiero poner en valor lo que se ha hecho un plan de reactivación económica que significa en gran medida una mutualización de la deuda un debate que hace 2 años era bueno era posible hacerlo pero era imposible aprobarlo un debate en el que además hemos conseguido luego veremos las cifras en que quedan no sé si ahora mientras estamos aquí hemos llegado a un acuerdo o no cuánto va a ser de subvenciones directas y cuánto va a ser de créditos pero era algo que no era aceptado y tampoco era posible ni tan siquiera hace 6 meses bien estos han sido avances tener en cuenta que aprobamos un programa sur que es un programa que ha supuesto un avance impresionante la pena es que gracias a la crisis también con 100.000 millones de euros para acompañar a los ERTE a los autónomos y a las empresas en peores condiciones por lo tanto con esto quiero decir que Europa en este momento las instituciones y en todos los programas estamos más en este debate de cómo vamos a salir cómo vamos a reforzar el proyecto que no que es la Europa Federal por otra parte también hay que decir que junto con este debate hay debates transversales porque mientras estamos viendo por ejemplo a Holanda que está con una estrategia defensiva con este plan de reactivación porque él ve que es un avance sin precedentes en la construcción europea ellos están siendo también presionados porque el debate paralelo que tenemos es el de la fiscalidad a nivel europeo y entre otros países Holanda el Usamburgo son países que tienen una fiscalidad que la Comisión Europea les ha anunciado hace 15 días que podían abrirles expediente porque no están cumpliendo y no están dando pasos para que haya una fiscalidad más transparente por lo tanto que cuando hablamos de los países del norte nosotros con frecuencia les decimos que menos lecciones vamos a avanzar en esa fiscalidad en ese impuesto armonizado a nivel europeo que es en lo que estamos trabajando para ir creando las condiciones que tienen que acompañar a esta evolución del proyecto europeo por primera vez como digo se ha mutualizado la deuda los recursos van a ponerse a disposición de la gente esperemos que cuanto antes porque cada día que esperamos es un retroceso tremendo y va a tener tres efectos que yo creo que van a ser muy importantes primero que se va a impedir ver la crisis y el reparto de la deuda estado por estado queriendo acusar a cada uno de ellos hay una mutualidad clara se pondrá además en juego un volumen de recursos insólito y a la vez estamos teniendo un debate sobre la necesidad de que la comisión europea tenga recursos propios para no estar dependiendo de los estados miembros y hay una resolución aprobada en la penúltima sesión plenaria en el parlamento europeo y los grupos del parlamento claramente apostaron por la necesidad de que tenga recursos propios otro tipo de impuestos a nivel europeo y yo creo que las principales diferencias respecto de la crisis del año 2008 que tuve la oportunidad de verla también es primero que en esta crisis las decisiones han ido muchísimo más rápida y hemos adoptado en dos meses decisiones que no fuimos capaces de adoptar en cuatro años en la crisis del año 2008 en un primer momento aprobar los fondos de cohesión la disponibilidad de medidas para sectores como pesca transporte medidas que necesitaban con carácter urgente a la parada obligatoria seguramente no habrá sido suficiente pero ha habido una dinámica de aceptación de aprobación de medidas sectoriales que han contribuido a paliar un poco esta situación decir además que la cantidad de los recursos ya hemos dicho que han sido muchos y el papel del Banco Central Europeo el año 2008 todo el mundo miraba al Banco Central Europeo y decía pero porque no actúa porque no pone el dinero en circulación bueno pues porque no tenía competencias porque nunca lo habían querido los estados miembros no tenía competencias y por lo tanto no podía intervenir en aquella crisis como consecuencia de esa crisis el Banco Central Europeo ha podido intervenir de manera diferente yo creo que es una gran diferencia respecto de la crisis del año 2008 decir también que el debate hoy está centrado en el gasto cómo vamos a gastar este plan de recuperación los créditos las subvenciones el Banco Central Europeo que ponga dinero a disposición pero el año 2008 la única palabra que oíamos era la austeridad que paralizaba a todos los estados miembros y sobre todo a los que peor lo estaban pasando decir que me parece que hemos avanzado también creo que con todas las críticas y no me quedo en los detalles creo que es más democrático porque hoy estamos viendo cómo están discutiendo los estados miembros pero este plan de reactivación tendrá que pasar también por el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo tendrá voz y tendrá que decir cuál es su opinión y en esa negociación si somos capaces de mejorar este plan de reactivación económica decir que hay otro debate que es paralelo porque por una parte estamos discutiendo el presupuesto y el plan de reactivación económica y aquí el Parlamento va a tener creo que un papel fundamental y es que están queriendo completar el plan de reactivación económica que es una cosa aparte reduciendo el presupuesto que suele durar siete años el presupuesto del Europeo bueno pues aquí el papel del Parlamento creo que va a ser también crucial y creo que tenemos mejores herramientas para poder superar esta situación de crisis diferentes a las que tuvimos el año 2008 centradas como decía con medidas como el del programa como el del programa sur el debate podríamos decir bueno una Europa federal o no yo creo que estamos avanzando en una federación europea y que la reacción de muchos estados miembros y muchos partidos de extrema derecha son precisamente una reacción porque ven que los estados son demasiado grandes para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía europea que están cediendo a base de crisis cada vez más competencias hacia los estados miembros y aquí la cuestión que tenemos que resolver ahora es cómo resolvemos la participación de los entes desde los entes locales a los entes regionales no me quiero anticipar porque hay varias preguntas y no quiero decir ahora todo pero como se nos pedía más federación cómo afecta el COVID y la diferencia con el 2008 pues casi me quedaría aquí con todo el debate que esto además puede generar gracias Eskerrikasko y Sasko Fernando Zubia Gaita Buenas tardes de un gusto Eskerrikasko zuen presentia gatik geien bat eskertzen da pilo bat circunstancia huetan eta gero jakina Eskerrikasko Euskoekaskuntzari Eskerra Berri eta Kopieterse Fundazio egindako gombida pena gatik Bueno en el año es caso que tengo como experiencia en el Parlamento Europeo yo diría que el debate en torno al modelo confederal federal es algo que está muy presente en los distintos debates tramitaciones de diferentes propuestas que se ponen sobre la mesa constantemente porque muchas veces las posturas que tienen diferentes grupos obedecen a planteamientos de fondo o anteriores que van en una o en otra dirección El modelo confederal evidentemente es el modelo actual vigente en la Unión Europea que da un protagonismo principal al Estado Nación y hay una tensión entre países o fuerzas políticas que preferirían avanzar hacia el último estadio del modelo de integración que sería la integración política y otros evidentemente que en su actitud muestran claramente que prefieren continuar así e incluso preferirían involucionar en muchos casos también sea esa circunstancia y yo diría ya que es lo que se nos está preguntando exactamente en este comienzo que esto ha sido muy patente en la crisis del COVID-19 y me permitiría decir que a mi entender yo por lo que he percibido se está reforzando el modelo el modelo confederal y esa visión realista jovesiana podríamos decir son los Estados los que han respondido a la crisis cada uno por su parte y mientras las instituciones europeas pues hoy estamos siguiendo por los medios qué es lo que van a hacer ¿no? desde cuál es el acuerdo final al que puede llegar el Consejo Europeo cuál es la respuesta los fondos las cantidades las condicionalidades y yo diría que el COVID-19 está revirtiendo la tendencia y haciendo más lejana la integración política yo además quisiera dejar muy claro que para nosotros como vascos como vascas es importante tener una prevención nosotros no podemos abordar este debate como si fuéramos suecos o como si fuéramos como si fuéramos alemanes ¿no? es una contradicción fundamental que nos hace diferentes en el contexto de ese debate político y por bueno nosotros mismos por ejemplo en el mismo seno del grupo parlamentario de la izquierda unitaria europea pues somos la única delegación que no tiene estado propio ¿no? hay irlandeses hay chipriotas que tienen una situación bueno parecida o más cercana podríamos decir ¿no? pero ellos ya tienen un estado tienen que terminar ese trabajo ¿no? que tienen sin hacer pero ya tienen un estado y yo diría que en ese sentido no podemos hacer como que somos normales entre comillas en el ámbito internacional ¿no? porque en ese contexto yo creo que sería una ficción no podemos abordar el debate confederal a nivel europeo el debate este sobre la arquitectura institucional de la unión en los mismos términos que un alemán o un sueco porque ellos ya tienen un estado y nosotros no incluso podríamos decir que tenemos dos dos pero que bregan en contra nuestra como sujeto político ¿no? por lo tanto este debate sobre el modelo federal europeo es importante pero a nosotros nos gusta poner sobre la mesa la necesidad de que somos los vascos y vascas en este caso los que tenemos el derecho a poder decidir cómo queremos estar representados en Europa que es el sujeto nacional vasco el que debiera decidir cuál es el nivel de soberanía que quiere ceder a las instituciones europeas y eso hoy por hoy pues nos está terminantemente vetado por otros estados miembros y desde esas circunstancias particulares estamos observando el momento político que se caracteriza por la gestión de la crisis de la COVID-19 ¿no? estamos a 20 de julio la pandemia comenzó a azotar Europa a comienzos de marzo y hoy casi cinco meses después me he referido antes pues el Consejo Europeo todavía está por acabar de cerrar acabar de cerrar una respuesta no ha decidido cómo y en qué cuantía se van a operativizar los fondos de reconstrucción sabéis que hay sobre la mesa una propuesta de la comisión de 750.000 millones de euros sobre los cuales los estados no llegan a acuerdos y otra vez pues se está trasladando la idea de norte-sur Europa rica Europa pobre y yo creo que en el fondo el debate que hay es integración política federal contra más Estado y menos integración y me da la impresión que en ese sentido Europa una vez más está llegando tarde está llegando está llegando mal no olvidemos que la propuesta sobre la que ahora los frugales ¿no? estos denominados frugales están escatimando pues es alrededor de un tercio de los dos billones de euros que aprobó el Parlamento Europeo que debiera alcanzar los fondos de reconstrucción ¿no? ¿sabéis la última hora de que los frugales están presionando para que esos 750.000 millones de euros la cantidad dedicada a crédito sea mayor y se reduzca la cantidad de transferencias e incluso está hablando de que los Países Bajos quieran imponer el derecho a veto ¿no? a la hora de ver bueno en qué se gastan esas transferencias los países los países que las reciben y estamos hablando de los Países Bajos curioso ¿no? que los Países Bajos que pretenden ser guardianes del bienhacer de los países del sur pues son los que están captando las rentas excedentes de esos países del sur para darles tratamiento de paraíso fiscal y eludir posibilitar la evasión y la ilusión de impuestos ¿no? pero por otra parte voy a romper una lanza también a favor del señor Mark Rutte por muy desagradable que nos parezca su posición política es el líder de los austeros aunque se debieron de llamar insolidarios ¿verdad? sobre todo visto desde aquí desde el sur de Europa e incluso con ciertos toques xenófobos en algunas actitudes hacia los países del sur pero este señor tiene elecciones el año que viene en Holanda y tendríamos que pensar nosotros y nosotras cómo venderíamos a los holandeses el hecho tiene que ser muy difícil de explicar ¿no? que hay que dar dinero al Estado español un Estado que tiene un anterior jefe de Estado y una monarquía que día sí y día también aparece en la presa holandesa ¿no? en las portadas como bueno alrededor de un montón de escándalos de corrupción societarios monetarios etcétera etcétera pues es realmente una campaña publicitaria que no ayuda demasiado al Estado español en estos momentos a la hora de poder conseguir acceder a esos fondos en unas condiciones por lo menos en base a lo que dicta la necesidad de la crisis para hacer frente a la crisis del COVID yo diría que a diferencia se ha dicho ¿no? a diferencia con el 2008 a diferencia de la crisis de deuda del 2008 yo creo que en este caso bueno los fondos van a llegar los fondos van a llegar y van a llegar por la sencilla razón de que esta crisis es global podríamos decir es afecta también a todas las clases aunque también evidentemente a todas las clases nos afecta dependiendo en qué parte del escalón estemos en la escalera evidentemente pero hay países europeos empezando por Alemania que saben precisamente que no afrontar con transferencias y también con créditos evidentemente pero también con transferencias la crisis creada por el coronavirus pues podría suponer poner en serios aprietos e incluso hay economistas que hablan de una eventual desaparición de la zona de la zona euro ¿no? bueno puede parecernos una exageración pero evidentemente sí que de alguna manera bueno pues podría suponer un vuelco político importante va a llegar ese dinero pero va a llegar tarde va a llegar menos de lo que se necesita al menos en el sur y yo diría que además va a llegar fuertemente condicionado macroeconómicamente por un lado en el caso de las transferencias por el semestre europeo que más allá de la literatura que se vende el semestre europeo condiciona también no hay que devolver las transferencias pero impone una serie de medidas y una serie de criterios hacia donde hay que dirigir el gasto y evidentemente fuertemente en el caso de los créditos por el límite de gasto y endeudamiento eso lo que va a traer es que claramente la deuda soberana se va a disparar por las cantidades que va a haber que devolver y lo que está pidiendo los Países Bajos en estos momentos es que cuando eso pase su simple objeción como Estado miembro pues sea suficiente para entrar con la tijera social como he dicho antes una especie de derecho a veto y eso bueno pues sabemos a dónde nos puede llevar todo esto y ahí sí que podemos acordarnos un poco de lo que pasó del 2008 o 2015 y para terminar con esta primera entrada una última reflexión se habla mucho del momento hamiltoniano yo creo que me permitiréis poder decirlo pero creo que en este contexto y en base a lo que acabo de exponer ahora mismo hablar de un momento hamiltoniano pues es simple y llanamente un ejercicio de wishful thinking ni en el fondo ni en las formas la respuesta europea a la crisis de la COVID-19 está representando y yo creo que no va a representar paso alguno hacia completar el modelo de integración y dar el salto a la integración política federal desde la Unión Monetaria Es que recasco Fernando ahora Jordi estoy en la palabra Muchas gracias buena tarde desde Cataluña en primer lugar pues agradecer a los organizadores esta invitación es un placer poder debatir o casi más que debatir compartir ideas con Fernando y con Toni yo creo que de hecho se ha hablado del COVID como un gran acelerador de tendencias a nivel global de cambios estructurales que de alguna forma ya estaban empezándose a dar antes de la crisis de la pandemia y que el virus lo que está haciendo es acelerar estas tendencias yo creo que esto es lo que va a pasar en relación con la Unión Europea y el debate federalismo con federalismo yo cuando era diputado europeo en la pasada legislatura era entre otros miembro de la Comisión de Presupuestos y era miembro también de lo que se llamaba se llama de hecho aún grupo de contacto del presupuesto del marco financiero plurianual este presupuesto que tiene una vigencia de siete años y que mientras nosotros hablamos pues en Bruselas hay 27 jefes de gobierno intentando entre otras cosas cerrar el próximo presupuesto plurianual 21-27 pues bien si hace dos años a mí alguien me dice que hoy los jefes de gobierno estaban debatiendo la mutualización de la deuda o estaban debatiendo sobre recursos propios para de alguna forma independizar el presupuesto europeo que es la base de las políticas europeas de las transferencias de los estados y para tener pues unas entradas a través de recursos genuinamente europeos pues la verdad es que no no me lo hubiera creído ni mucho menos porque son debates son propuestas que desde el parlamento europeo que es seguramente en muchos debates no es la institución europea que siempre va más allá pues sí lo proponíamos especialmente no desde desde mi grupo que era Verdes Alianza Libre Europea no seguramente el grupo más federalista que hay dentro de la Cámara Europea pero eran propuestas que caían en un saco roto sin embargo parece que se va a aprobar esta propuesta que no es exactamente la de Eurobonos pero que es una efectivamente es un paso hacia adelante muy importante en cuanto a la mutualización de la deuda y veremos qué pasa con el tema de los recursos propios tasas o impuestos europeos etcétera por lo tanto yo creo que sí que desde un punto de vista sobre todo teniendo en cuenta cómo ha evolucionado siempre la Unión Europea que es a base de crisis de respuestas a las crisis de intentar superar crisis un poco a bandazos si queréis pero es innegable que la Unión Europea desde sus inicios hace 70 años hasta hoy pues ha ido recorriendo un camino de más integración de hecho cuando hablamos de federación o confederación cuando hablamos hacia dónde queremos ir creo que es importante saber dónde estamos de hecho la Unión Europea ya tiene ya tiene rasgos de federación o tiene rasgos de sistema cuasi federal ¿por qué? en primer lugar porque la Unión Europea es una organización internacional compuesta por estados miembros pero que han decidido ceder soberanía en ámbitos específicos que son bastantes hacia una entidad que está por encima de los estados hacia una entidad supranacional en segundo lugar porque esta entidad supranacional entre otras cosas tiene ámbitos de competencia exclusiva también competencias compartidas y también competencias o ámbitos donde poca cosa tiene que hacer y que decir pero hay competencias que son exclusivas de la Unión Europea y no son competencias digamos banales política comercial política monetaria sobre todo aquellos estados miembros que tienen el euro política en relación con el mercado común todo esto es política cedida al 100% a una entidad supraestatal por lo tanto característica federal y después pues porque hay instituciones en este entramado tan complejo que es la Unión Europea que son instituciones de corte claramente federal tenemos un banco la Unión Europea tiene un banco un banco central un banco central europeo tenemos un tribunal de cuentas tenemos un ombudsman tenemos un parlamento un parlamento que es claramente una institución federal por lo tanto la Unión Europea en parte en parte ya es federal a mí como federalista europeo me gustaría que lo fuera mucho más pero creo que como punto de partida debemos saber dónde estamos lo que pasa que esta parte federal o federalizante de la Unión Europea todavía convive con la parte confederal o intergubernamental que es donde se defienden a capa y espada digamos todavía y es lo que está pasando en estos momentos en Bruselas desde hace cuatro días de hecho donde los estados van allí a defender sus entre comillas intereses nacionales muchas veces entendiendo por intereses nacionales teniendo un concepto casi decimonónico ¿no? de estos intereses tenemos esta convivencia de estas dos almas de la Unión Europea la más federal y la más confederal y esto es lo que hace que este sistema sea tan complejo y que avanzar sea muy lento pero yo creo que sí que avanzaremos que esta pandemia tendrá un efecto acelerador de la integración europea porque fijaros quizás no habrá una reforma de tratados en un plazo relativamente corto veremos ¿no? veremos qué pasa con esta convención sobre el futuro de Europa habrá unas conclusiones veremos si estas conclusiones llevan a una reforma de tratados pero para avanzar no es condición obligatoria reformar tratados se puede avanzar en el marco actual a mí me gustaría que hubiera una reforma de tratados una reforma profunda que aquel proyecto de constitución europea que fracasó algún día se pudiera retomar pero dentro del marco actual se puede avanzar y fijaros que cada vez se habla más del concepto soberanía europea esto lo puso sobre la mesa Macron y cada vez hay más dirigentes europeos que se refiere a este término ¿qué quiere decir soberanía europea? pues quiere decir que en el marco de unas relaciones internacionales donde hay una dinámica digamos de rivalidad creciente entre dos superpotencias como son Estados Unidos y la China Europa si no quiere quedar ahí en medio de estas dos potencias sin jugar papel alguno Europa tiene que defender sus intereses por eso se habla de soberanía europea soberanía en qué ámbitos en el ámbito de las industrias estratégicas de Europa proteger estas industrias de intentos de compra por parte de compañías de otros estados de otros ámbitos soberanía en términos también de recursos energéticos por no depender como lo estamos haciendo ahora de recursos energéticos que nos vienen de otras partes del mundo soberanía tecnológica estamos rezagados también desde Europa en este campo tan importante en el campo tecnológico y digital el 90% de los datos digitales que producimos en Europa están albergados en servidores de Estados Unidos esto a nivel de soberanía e independencia bueno pues digamos que quizás no ayuda demasiado y menos en un momento donde la relación transatlántica en buena parte gracias al señor Trump pues está no pasa por el mejor momento por lo tanto hablar hoy en día de soberanía europea en estos ámbitos yo no sé si esto conllevará reforma de tratados o no pero estoy convencido de que la mayoría de actores europeos se dan cuenta de que hay que defender el conjunto de intereses de la Unión Europea que no siempre son coincidentes no son exactamente la suma de intereses de los Estados miembros y ya para terminar esta primera intervención una parte de la pregunta era la respuesta actual si difiero de la respuesta a la crisis del año 2008 bueno yo diría que hoy en día todos somos más que inesianos los que ya lo éramos lo seguimos siendo y los que no lo eran pues más o menos se han vuelto más que inesianos más que nada porque se ha visto que las recetas de los años 2008 9 10 11 etc pues no no han funcionado no han acabado de funcionar la gran diferencia entre esta entre esta crisis y la de la crisis de la deuda la crisis financiera de hace una década un poco más es que esta vez la crisis se ha debido a un shock externo es decir aquí no ha pasado que hubiera un problema estructural de las economías europeas o de algunas economías europeas no no aquí ha pasado que ha venido un virus que nadie se lo esperaba excepto los epidemiólogos según parece y esto ha causado graves problemas a nivel económico y social en todas partes ¿no? en prácticamente todo el mundo mientras que la crisis del 2008 bueno hubo estados miembros que casi ni casi ni la padecieron ¿no? casi ni se enteraron de aquella de aquella crisis ¿no? y yo creo que la conclusión a la que han llegado la mayoría de actores políticos hoy es que para salir bien más o menos bien de esta crisis hay que entender que si alguien va más rezagado alguien alguna economía falla alguna economía tiene problemas muy importantes dentro de la Unión Europea dentro del mercado común etcétera al final esto acaba afectando al conjunto al conjunto del mercado al conjunto de los estados miembros al conjunto de la ciudadanía y por eso es importante yo creo que este cambio de mentalidad ¿no? la solidaridad no es solo porque vamos a hacer un favor a no sé quién es hacernos un favor a todos yo creo que esto es una lección del año de la crisis del 2008 que en aquella ocasión no se aprendió o no se puso en práctica y que yo ahora tengo esperanzas de que esto pues ahora sí que sea así ¿no? y bueno de momento lo dejo aquí y bueno hola buenas tardes he perdido la conexión con hola Toni Jordi parece que hemos tenido un pequeño problema pero ahora mismo lo vamos a recuperar perfecto lo espero pues como nosotros ¿no? y si ha habido algún avance en la manera de abordar estas cuestiones que bueno pues en el tema de han cogido especial relieve bueno hemos retomado la conexión me parece gracias Jordi le vamos a dar la palabra a Toni esto ya la palabra muy bien buenas tardes ¿me oís bien? sí perfecto si hay un problema técnico bueno primero primero de todo gracias por convidar-me muy content de poder compartir esta estona con tres bons amics con el Fernando con el Jordi con el Zascun por tanto nomás por eso ya es un placer poder hacer esta taula para los compañeros entro en materia para no gastar muchos segundos en los colegómenos me va a ir a la provocación de Fernando cuando decía hablar de momento hamiltoniano es un poco exagerado porque justo hace un mes yo publicé un artículo que se llamaba momento hamiltoniano no intentaba intentar demostrar porque si estamos en un momento hamiltoniano no y precisamente se trata precisamente de utilizar el ejemplo de Estados Unidos como como contraejemplo para ver si realmente estamos avanzando suficientemente rápido y suficientemente lejos yo diría que podría ser un momento hamiltoniano todavía no lo está siendo del todo pero no es descartable que lo sea si nos lo miramos en plan en plan erudito digamos en plan historiador en plan científico social técnicamente sí que lo es bastante porque recordad los Estados Unidos consideran que el punto de inflexión que les permite salir del paradigma confederal y les empuja hacia el paradigma federal es cuando hamilton que estaba peleado con Jefferson a nivel ideológico decide asumir las deudas de los estados los estados están débiles financieramente incluso Virginia que es el estado rico sería la Alemania del momento y hamilton aprovechándose de aquella debilidad dice pues el gobierno federal que hasta ahora no tiene un tesoro crea un tesoro absorbe las deudas de los estados y tranquilos que ya las pagaremos desde el gobierno federal es decir los estados estáis muy mal financieramente os dejo sin deudas las deudas me las quedo yo y con esto creo un poder central que de entrada se crea como el poder de devolver unas deudas que es un poder bastante desgraciado al fin y al cabo pero es un poder importante un poder que consiste en tener la responsabilidad de devolver las deudas a los mercados financieros de la época y claro de lo que ya ha pasado las últimas semanas o los últimos meses en Europa lo más sorprendente y más trascendental diría yo es que los gobiernos se pusieron de acuerdo en que el fondo de recuperación se iba a financiar por medio de deuda que se iba se iba a emitir como deuda conjunta europea no lo llamemos mutualización de la deuda no lo llamemos eurobonos pongámosle el nombre que a los países del norte de Europa les generen menos problemas internos porque aquí también un juego semántico de no llamarlo de según qué manera para no verse en qué debates ante las opiniones públicas del norte de Europa holandés alemana pero estamos hablando de deuda conjunta de deuda europea por tanto sí que técnicamente es un poco hamiltoniano a partir del momento que hay un problema y hay un en este sentido es la comisión quien va a hacer la emisión de deuda un gobierno entre comillas europeo que dice yo emito deuda para resolver entonces yo creo que esto esto ya ha pasado esto ya es hamiltoniano digamos y esto ya diría yo estos son los pasos más importantes que se han hecho en la dirección federal en Europa porque es verdad que Europa tiene algunas instituciones federales como decía Jordi el tribunal el parlamento pero si nos miramos lo que es la división de poderes el poder ejecutivo es muy poco federal la estructura porque sigue mandando el consejo europeo como poder ejecutivo y el poder legislativo también es muy poco federal porque sigue mandando el consejo europeo como poder legislativo digamos por tanto tanto la comisión como el parlamento europeo son instituciones ahí muy subsidiarias bueno sería más hamiltoniano es decir iríamos más adelante en la dirección de una Europa más federal si el siguiente debate gordo que vamos a tener que es cómo vamos a hacer para devolver estas deudas se resuelve en favor de una de las tres opciones ¿cuáles son las tres opciones que tenemos para devolver el dinero que por suerte tenemos dos o tres años para discutir sobre esto porque no hay que empezar a devolver las deudas hasta 2014 el debate ha empezado este segundo debate gordo ¿cómo conseguimos el dinero? se ha decidido de una manera veloz e insisto que ahí estamos de acuerdo lo decía Jordi también lo decía Tascu la sorpresa de los que llevan muchos años en el parlamento viendo cómo se ha decidido generar deuda europea de la noche a la mañana cuando era tabú total era tabú total segundo debate gordo ¿cómo lo pagamos? ahí decía tres opciones hay una opción que es aumentar las contribuciones nacionales a partir del 2024 o 2025 cuando sea esto es veneno puro porque sabemos ahora precisamente que una de las fuentes del euroescepticismo pues es el debate justamente sobre el déficit fiscal y el superávit fiscal entre los estados miembros digamos por tanto todo lo que sea pedir a los estados que pongan más recursos es políticamente venenoso la segunda opción para devolver esta deuda con la que vamos a financiar insisto el fondo de recuperación la segunda opción sería a partir del mes 24 reducir el dinero que dedicamos a los programas europeos o sea de hecho de facto bajar el presupuesto o sea menos Europa para que quede un dinerito disponible para devolver la deuda esta es la opción que defenderán en los próximos años los eurocépticos etc y tampoco parece que tenga una mayoría por tanto queda una tercera opción por la que parece que ya están apostando aunque no lo hayan dicho de manera muy explícita pues Merkel Macron etc que son los impuestos europeos entonces yo digo Europa estará en un momento hamiltoniano realmente si al final se confirma lo que ahora es solo una hipótesis de trabajo por así decir que es que vamos a generar un embrión de sistema tributario europeo esto si es un salto bastante gigante más conceptualmente y cualitativamente si queréis que a nivel cuantitativo digamos ¿no? pero que la comisión europea tenga que gestionar impuestos europeos hombre esto es una novedad radical pero insisto no sabemos si esto se va a confirmar o no no entro en el debate de cuáles serían estos impuestos que este es el debate político donde ahí sí las distintas tradiciones ideológicas digamos pues tendrán mucho a discutir porque si son impuestos más verdes menos verdes más redistributivos menos redistributivos metemos el impuesto de etiquetía en el paquete de impuestos europeos no lo metemos metemos a impuestos sobre las transacciones financieras pero básicamente hay dos maneras de conseguir impuestos europeos coger impuestos que ya existen a escala nacional y consolidarlos como impuestos europeos comunes y parece que uno de los impuestos que tiene más puntos que es la tasa Google uno de los impuestos que tiene más puntos como impuesto europeo que es la tasa Google precisamente sería un ejemplo de esto o sea ahora algunos países mientras no se avanzaba hacia una tasa Google única europea pues ya han tirado millas que se dice ahora ¿no? y por tanto si se hace una tasa Google europea estaremos elevando y generalizando de Europa impuestos que han nacido con impuestos todavía nacionales o cuando se habla de armonizar de impuestos de sociedades pues también sería un caso de convertir en impuesto europeo un impuesto que ya existe esta es una vía la otra vía para generar impuestos europeos es crear impuestos nuevos que no existen ahora uno muy evidente la border carbon tax que dice ¿no? o sea el arancel a la importación de productos de terceros países de países de fuera de la Unión que no tienen nuestros estándares medioambientales y este es un un candidato bastante ganador digamos a servir de impuesto digamos fundacional del sistema tributario europeo lo digo porque acabando las intervenciones porque nos gustaría dar un turno de palabra gracias acabo muy rápido solo con la segunda pregunta y dejo una consideración en el aire la diferencia entre la crisis del 2009 y esta clarísima porque hemos tenido a lo largo de estos 10 años tres señoras que tienen el mismo nombre han existido tres señoras que se llaman Angela Merkel la primera que apostó por la austeridad la segunda que el año 2012 apoya a Mario Draghi cuando Mario Draghi dice aquella frase famosa haré todo lo que haga falta para salvar el euro y ahí entramos y como dice Jordi nos volvemos todos kinesianos pero de kinesianismo monetario es decir permitimos rescatar los países a través del banco centroeuropeo y la tercera Angela Merkel es la Angela Merkel que según cuentan todos los mentideros alemanes tiene un shock cuando hace pocas semanas el tribunal constitucional alemán amenaza con cargarse precisamente la capacidad del banco central europeo para hacer estas políticas kinesianas en el ámbito monetario y si no podemos hacer kinesianismo monetario solo nos queda kinesianismo fiscal y es ahí donde parece que podría ser porque si Merkel no quiere nada de lo que yo estoy prometiendo va a ocurrir ahí sí que podría ser que los alemanes apuesten por el kinesianismo fiscal es decir ahí sí que podría ser que los alemanes apuesten por hacer un sistema tributario un sistema fiscal europeo basado en impuestos europeos entonces y concluyo si es así estaremos en un momento hamiltoniano la pregunta que queda encima de la mesa es entonces ¿cómo se legitima un poder europeo mucho más relevante que el que había hasta ahora? ¿sigue valiendo una legitimación indirecta de la comisión europea? a esta señora von der reyden yo no la he votado y vosotros tampoco sigue valiendo una legitimación y dejo la pregunta ¿sigue valiendo una legitimación indirecta de la comisión europea de su presidencia de este ejecutivo que si avanzamos hacia una Europa más camiontoriana más federal tendrá más poder o esta comisión europea hipotéticamente más poderosa hay que legitimarla de manera directa y por tanto ahí se abre el debate efectivamente de la reforma de los tratados si queremos legitimar directamente el gobierno europeo porque es más federal hay que hacer un cambio de las reglas del juego por tanto el tercer paso hacia una Europa federal sí que requiere una reforma de los tratados en el momento lo dejo ahí Muchas gracias Toni andamos como siempre en puntos de tiempo queríamos introducir en este momento precisamente de cambios estructurales como se está haciendo de mejorar federalización europea y de grandes retos para el propio proyecto de integración cómo se nos ve a los pueblos de Europa y que si se nos ve simplemente como entidades que gestionamos fondos europeos o si hay otra visión más integradora en el sentido que decía Toni también de que pudiéramos participar también en la forma de los sistemas de legitimación de un sistema europeo más federal si es así o no es así lo único que yo os agradecería ya sé que es un tema complejo pero tenéis poco tiempo las intervenciones seguimos en mismo orden porque luego a menos 10 nos gustaría abrir un turno de preguntas la verdad la verdad es que solamente escucharnos yo creo que nosotros mismos podríamos generar nuestro propio debate entre las intervenciones porque si no parece que resulta que damos respuestas pero bueno yo me voy a ceñir al esquema para ver si podemos acabar y tener después bueno ¿cómo se nos ve? 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 y todo eso está muy bien y a ver pero el tema es cómo se integran ¿no? las naciones o los pueblos y el Estado y yo creo que podemos estar en un momento en una oportunidad para ir resolviendo esta cuestión también hay que decir y mencionabas bueno ¿cómo se ve? Escocia Cataluña Euskadi bueno hemos visto yo creo que dos momentos diferentes en el por lo menos a mí me ha tocado con el referéndum de Escocia el referéndum de Escocia pues no pasó absolutamente nada no hubo ningún conflicto a nivel de las instituciones europeas ¿por qué? pues porque el Reino Unido tuvo la madurez democrática para consensuar y llegar a un acuerdo para que Escocia democráticamente pudiera decidir su futuro por lo tanto lo que sí estaban es expectantes a ver cuál iba a ser el resultado y cuando vieron el resultado sí dieron una rueda de prensa para contar bueno pues que el referéndum había dicho que no a convertirse en un nuevo Estado como digo las realidades son muy diferentes en el caso por hablar más reciente de Cataluña bueno pues todos los diputados hicimos varias preguntas sobre cómo podemos intervenir qué se puede hacer si las instituciones europeas bueno tirando un poco de las interpretaciones de algunos textos europeos podían arbitrar y bueno y en todo momento la respuesta era que esto es una competencia de los Estados miembros y por lo tanto tienen que ser los Estados miembros los que resuelvan dentro del del seno de sus instituciones bueno pues dar cauces democráticos o no y que las instituciones europeas no se iban a meter por lo tanto en este momento y en este contexto yo creo que con el Brexit que va a ser un auténtico problema que antes lo comentábamos no sabemos las consecuencias nadie sabe las consecuencias que podemos tener a partir del próximo 1 de enero porque efectivamente no está medido pero aquí hay otro gran debate que yo creo que se abre entre la reunificación de la República de Irlanda Irlanda el norte algunos ven esto como una ciencia ficción pero yo creo que hoy este debate que nos parecía ciencia ficción es más real que nunca por lo tanto en este contexto que es lo que tenemos y también quiero hablar de la parte práctica el principio de subsidiariedad el principio de subsidiariedad realmente pues no funcionó más que una opinión mandamos para Bruselas y yo soy de las pocas que me miro además qué opina cada una de las regiones cuando me mandan la información y no sirve absolutamente para demasiadas cosas yo creo que en este debate sobre el futuro de Europa tiene que ser también la oportunidad para no quedarnos en este principio de subsidiariedad que como digo es solamente una herramienta casi parcial de esquema pero sin embargo yo sí creo que ha habido y hay oportunidades para la implicación y la activación de las regiones porque por una parte es verdad que con este contexto es más intergubernamental pero por otra parte el papel por ejemplo de las regiones ha sido súper importante y además con programas por ejemplo que la propia Comisión Europea ha puesto en marcha como los de cooperación inteligente donde regiones como Euskadi hemos podido colaborar en ámbitos de trabajo con otras regiones europeas superando lo que puede ser el propio Estado de cada una de estas regiones y tratando de aportar un nivel de desarrollo en programas que han sido innovadores y de avance y de progreso y de liderazgo europeo pues al margen de esta realidad por lo tanto estamos yo creo viviendo esa pulsión entre la descentralización y los programas europeos y las colaboraciones más allá de los Estados es muy importante y lo estamos activando pero por otra parte el esquema formal todavía sigue siendo el de los Estados que son los representantes ¿no? y yo creo que hemos visto como Europa no va a avanzar en este en este esquema de más más social más digital más verde más humano como hemos visto con la crisis migratoria si no se integran de verdad el ámbito local y regional que al final son los que están dando respuesta y van a dar respuesta también a estos grandes retos la movilidad se resuelve mejor a nivel de ciudades la intervención del transporte que hacerlo en el marco general europeo está muy bien pero luego la gestión tiene que ser absolutamente descentralizada y yo creo que aquí tiene que ser el papel y yo creo que en este sentido y no me voy a deterrer más pero Euskadi ha tenido papel relevante en muchos de estos proyectos ha ido haciendo su espacio Euskadi importa en el ámbito europeo y yo creo que este es un camino que hay que avanzar y hay que trabajar para que podamos conseguir nuestro propio espacio por lo menos el que deseamos los que creemos en esa Europa federal ayer leía algunas páginas del libro del Andávulo y yo decía ¿cómo puede ser de la causa del pueblo vasco? ¿qué actualidad tiene un libro de estos? ¿qué proyección? ¿qué visión? cuando hablaban de estos líderes de lo que tenía que ser esta Europa algunas de las cosas las hemos construido pero todavía nos queda ir avanzando en este espacio como digo que queremos conquistar Es que arreglas con Fernando Lagur Mercedes Bueno yo creo brevemente que no se descubre nada nuevo si decimos que bueno los estados nación perciben a las naciones sin estado como chinas en los zapatos ¿no? de esa Europa actual confederal pero yo también creo que hay que subrayar que son cada vez más los actores políticos institucionales que perciben a las naciones sin estado como soportes importantes de una nueva realidad de política europea y yo creo que referente a este tema me gustaría subrayar que a mi entender la convocatoria de la conferencia sobre el futuro de Europa puede ser una oportunidad muy interesante para hacer una labor en ese sentido ¿no? es una oportunidad para situar otras realidades en ese contexto de debate los promotores desde luego no han tenido muy en cuenta la realidad de las naciones sin estado desde luego pero es importante yo creo que en ese debate se nos oiga es importante presentarnos como realidades nacionales que aspiramos a ser nuevos estados europeos y que apostamos por culminar el proceso de integración política y es importante que nos presentemos como anclajes sólidos de la culminación de ese proceso de integración política y sobre todo yo creo que es muy importante que lo hagamos en positivo subrayando todo lo que tenemos que ofrecer que es mucho en clave de construcción europea en clave de estabilidad intentando alejarnos de esa imagen ¿no? de travel makers que constantemente los estados-nación proyectan continuamente sobre nosotros y yo creo que es importante que esa labor que esa labor del lobby se pueda hacer de manera organizada dentro del contexto de la conferencia ¿no? yo creo que sería muy importante que eurodiputados representantes de partidos de naciones sin estado con procesos soberanistas abiertos pudiéramos acordar una plataforma de actuación en base a intereses comunes que pueden situarse en ese contexto de debate ¿no? y bueno en esa dirección estamos trabajando un esquema de colaboración esta conferencia está anunciada para septiembre y octubre veremos si se cumplen los plazos porque en estas circunstancias es muy difícil asegurar que eso vaya a ser así pero en cualquier caso yo creo que es importante estar preparados para el inicio de esa conferencia con una posición de ese tipo Es que ricasco Fernando Jordis es tu turno Sí gracias bueno en esta respuesta voy a ser menos menos optimista que en la anterior porque ¿cómo nos ven? bueno yo creo que fingen que no nos ven fingen que no estamos ahí fingen que no existimos pero fijaos que digo fingen porque es evidente que estamos ahí que existimos ¿no? pero también es verdad que en la gobernanza digamos oficial europea las naciones sin estado pues no somos un actor político un interlocutor en la gobernanza europea básicamente hay dos niveles el supraestatal y ahí entran en juego las dinámicas que comentábamos antes ¿no? la federal la confederal el método comunitario etcétera hacia abajo depende de cada estado depende de la arquitectura institucional constitucional multinacional de cada estado y allí encontramos una línea roja en el sentido que comentaban tanto Izasjun como Fernando ¿no? los estados se guardan para para sí para ellos el 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 monopolio de decidir qué pasa institucionalmente a nivel de gobernanza del nivel de estado para abajo entonces yo creo que repito oficialmente no somos actor político no estamos presentes directamente y a veces indirectamente casi que tampoco en la en la toma de decisiones y además cuando hay abiertos o abiertamente conflictos de soberanía en el seno de la Unión Europea y esto lamentablemente lo hemos visto en el caso de Cataluña pues las instituciones europeas la mayoría de ellas miran hacia otro lado y hacen ver fingen que estos conflictos no existen o si existen que no van con ellos que son temas internos que hay que arreglar dentro del marco de los estados miembros pues yo no estoy de acuerdo con esto yo creo que los conflictos internos de soberanía en la Unión Europea tendrían que contar con algún tipo de participación de las instituciones europeas es decir la Unión Europea debería jugar algún tipo de papel en la resolución de los conflictos internos de soberanía porque son conflictos que pasan dentro de las fronteras de la Unión Europea y que incumben a ciudadanos y ciudadanas europeas con los derechos que tenemos y en base a los derechos fundamentales y a los principios democráticos básicos que están en los tratados europeos yo creo que sí que tendría que haber tendrían que desarrollarse como unas normas básicas a través de las cuales resolver estos conflictos de manera racional civilizada y evidentemente democrática y en este sentido pues ya ha habido históricamente ha habido algunas propuestas como la propuesta de ampliación interna que salió de nuestro grupo la Alianza Libre Europea se habla también de posibles leyes de claridad europeas más o menos a semejanza de la ley del Canadá etcétera yo no sé exactamente qué mecanismo y a través de qué instituciones debería haber esta implicación pero como europeísta y como demócrata tengo claro que el mirar hacia otro lado cuando se pega a votantes cuando hay presos políticos cuando hay exiliados cuando hay conculcación de derechos democráticos dentro de las fronteras de la Unión Europea mirar hacia otro lado no es ninguna ninguna salida y es muy poco europeo de hecho lo dejo aquí de momento Tony brevemente por favor porque andamos un poco fuera de tiempo pero con tranquilidad sí muy breve y de hecho comparto lo que han dicho los tres por tanto podría no añadir nada digamos lo que dejo una reflexión quizá un poco abstracta encima de la mesa la pregunta es si un avance y por vincularlo con la respuesta que he dado a a la pregunta anterior si un avance institucional hacia un paradigma más federal favorece o dificulta el reconocimiento de las naciones sin Estado esta sería la pregunta y yo la he contestado muchas veces en voz alta por escrito quizá así un poco wishful thinking pero a mí me parece que la respuesta es paradójica por un lado yo creo que objetivamente un avance hacia un esquema institucional federal pone condiciones objetivas favorables a las ampliaciones internas a procesos de autodeterminación dentro de la Unión porque a medida que los estados son menos importantes del terremoto de generar estados nuevos dentro de la Unión es menor pero al mismo tiempo yo creo que precisamente a medida que avanzamos en un esquema federal subjetivamente los estados todavía viven de manera más dramática un posible proceso de independencia de una de sus regiones porque precisamente los estados que van perdiendo poder objetivamente y que necesitan para compensar esta pérdida de poder exagerar retóricamente su relevancia y su narrativa esto les pone más a la defensiva todavía en relación a procesos de autodeterminación digamos ¿no? entonces yo creo que aquí está un poco aquí está un poco el juego digamos ¿no? ¿cómo aprovechamos estas condiciones objetivamente mejores a medida que Europa de pasos o pasitos en dirección federal? Decía Fernández en la primera intervención romperemos una lanza en favor de Rute ¿no? Es que la cuestión es muy sencilla mientras el gobierno europeo sea lo que en un esquema institucional sería un senado es decir mientras el senado de Europa que es el consejo europeo haga de gobierno de Europa pues lo que está haciendo Rute y los sugales hasta cierto punto es lógico porque ellos dicen mira si yo soy el gobierno yo controlo si yo pongo el dinero yo decido cómo se gasta entonces aquí el gran reto es y concluyo este esquema confederal en que el gobierno de Europa es el senado europeo porque el consejo europeo es un senado que hace de gobierno ¿no? este esquema confederal ha sido compatible con el kinesianismo monetario que llevamos haciendo desde el 2012 pero la pregunta la pongo de una manera un poco si queréis abstrusa pero creo que se entiende la pregunta es este esquema institucional confederal sería compatible con un kinesianismo fiscal si pasamos el kinesianismo monetario del 2012 2015 al kinesianismo fiscal del 2020 2021 seguirá valiendo el esquema confederal donde el señor Rute con toda la razón del mundo puede decir oiga yo me pido derecho de veto parece que eso ya no es sostenible por tanto ahí sí es donde deberíamos ir hacia un esquema en que el poder ejecutivo sea un poder central europeo legitimado democráticamente y ahí insisto y acabo en esta lógica que ya no sea el señor Rute quien tenga la última palabra de sus derechos de veto sino que sea la señora von der Leyen o quien sea que esté allá con su legitimación más directa la que tenga la capacidad de decisión en este esquema institucional yo creo objetivamente Cataluña País Vasco Flandes etcétera deberían aprovecharlo como un contexto propicio para sus reivindicaciones de autodeterminación Muchas gracias Toni bueno nos anda un poco de prórroga por lo tanto vamos a abrir ahora el turno de intervención y si tenéis alguna pregunta pues el protocolo exige que os planteéis y vayáis al micrófono y os pondréis allí la pregunta también las personas que están leyendo online también pueden enviar los mensajes y nosotros los recibiremos y formularemos las preguntas sí solo una aclaración las personas que estáis participando online podéis utilizar la aplicación que el Zoom nos está ofreciendo de preguntas y respuestas lanzar ahí nuestra pregunta escrita y os habitará la posibilidad de lanzar nuestra pregunta escrita iremos alternando preguntas de la sala y online es una excusa para que duerme la mascarilla también bueno ha habido intervenciones muy interesantes sobre todo a las atendentes a la mutualización de la deuda lo que pasa es que con la mutualización de la deuda los demás han realizado preguntas muy interesantes sobre los proyectos de España Italia y otros países sobre la reforma de su sistema laboral de pensiones me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre si esas preguntas se basan en una mera curiosidad intelectual o científica o están más bien vinculadas a configurar la condicionalidad de la deuda mutualizada no hay que olvidarse que los holandeses son calvinistas y solo creen en el trabajo como elemento para acceder al paraíso pero no solo por eso sino porque ya hemos tenido aquí reformas laborales y ya acabo con esto pero hay desde el año 2012 donde se ha desregulado el mercado de trabajo español hasta límites solo superados por Rumanía y las reformas últimas de las pensiones el tema de pensiones son reformas muy restrictivas y que están provocando a las pensiones bueno vamos a ver si estamos hablando de federalismo o de subordinación y ya como yo la semiótica la manera semiótica y el lenguaje semiótico de César Sela y lo conozco bien dejo la pregunta aquí ¿Queréis contestar? Muy brevemente más que una pregunta ha sido una declaración y yo comparto en su totalidad o sea yo creo que no es una casualidad antes de entrar precisamente estábamos hablando de este tema y comentábamos que si finalmente se acepta la condición de los países bajos de poder tener esa especie de derecho de veto pues imagínate en qué condiciones podemos estar en meses a la hora de bueno pues todos los aspectos de condicionalidad de todas estas transferencias y créditos y aspectos como por ejemplo bueno pues olvídate de cualquier tipo de política progresista desde el gobierno central empezando por la derogación de la reforma laboral o cualquier otro que se pueda llevar adelante yo creo que la preocupación es muy grande y en términos en términos del debate que estamos teniendo simplemente que a un estado se le pueda aceptar esa capacidad de derecho de veto eso en absoluto yo creo que en absoluto encaja de ninguna de las maneras con los protocolos de actuación de la Unión Europea hasta la fecha Esquer Garzco Fernando ahí se hacha en la burra yo creo que el veto por el veto de fiscalizar todos los proyectos habrá que ver cuál es la letra pequeña del acuerdo no es efectivamente saber su sociedad intelectual pero también es verdad que yo creo que hay que hablar con claridad en algún momento no estoy de acuerdo ni con la reforma laboral con las cuestiones referidas a las pensiones en los términos y además bueno tú cuánto has trabajado en el Congreso por reivindicar estas cuestiones para que eso lo voy a obviar pero lo que sí está pendiente es la definición de un modelo económico sostenible en el Estado español y quizás haya que aprovechar este momento también para hacer un modelo mucho más productivo el último informe sobre los índices de innovación y gasto en innovación el Estado español aparece con los últimos países europeos en el bloque de los países del este que menos gasta y que contrasta como fortaleza una juventud bien formada que no tiene posibilidad de integrar el mercado laboral por lo tanto creo que hay que hablar de las cosas y esta crisis también tiene que ser tomada como oportunidad para avanzar en un modelo que sea sostenible que sea digital que sea verde y sobre todo que sea capaz de aprovechar todo el talento y esta es una asignatura pendiente no puede estar basando todo el modelo en el modelo del turismo que es lo que le lleva de cabeza en este momento para el uso de los recursos europeos si tendríais algo que añadir concreto Jordi y Tom pues podéis tomar la palabra y si no abrimos también muy brevemente muy rápidamente también Tony, ¿vas tú? Jordi, tú primero mantenemos el orden no, a ver no son preguntas metafísicas las que se hacen los holandeses va a haber condicionalidad yo creo que va a ser uno de los resultados de las negociaciones de estos días pero yo podría entender la condicionalidad del sentido de que vamos a ver en qué se gastan estos recursos que van a ser pues en cantidades bastante importantes porque hay que hay que seguir una lógica ¿no? es decir si queremos transformar las economías europeas hacia economías más productivas más verdes más digitales y donde haya menos distancia en los indicadores sociales ¿no? menos desigualdad menos pobreza yo este tipo de condicionalidad yo la entiendo perfectamente es decir el gasto tiene que tener una lógica tiene que seguir una estrategia la condicionalidad que no entiendo y es la que me temo que también se va a imponer es la condicionalidad de determinadas reformas estructurales en determinados países que me temo que van a comportar pues lo de siempre más precariedad más desigualdad ¿toni? sí muy brevemente para aclarar un poco para asegurar que se entendía bien cuando hablaba antes del derecho de veto y del señor Ruter no 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 defiendo la legitimidad de esta aspiración holandesa de este derecho de veto al revés me parece terrorífico digamos lo que digo es que tiene no es un problema de Ruter es una consecuencia lógica de un esquema institucional confederal que ya no da más de sí entonces cuando ya queremos empezar a hacer deuda común y gastar mucho dinero juntos y hacer un sistema fiscal en la gobernanza confederal para un keynesianismo fiscal querría hasta el punto que vemos lo que está pasando en Bruselas hoy si de mí dependiese evidentemente el fondo hubiera llegado antes tendría dos billones la mayoría serían transferencias pero no serían incondicionadas si dependiese de mí porque yo sí que creo que hay que condicionar el dinero del fondo de recuperación a fíjate no a evidentemente reformas estructurales que ya sabemos que acaban significando precariedad desprotección social por supuesto que no debemos condicionar este dinero europeo a dos cosas a la garantía del Estado dos cosas que son dos males del Estado español y que tienen el mismo origen que es unas élites que no se han europeizado ni en lo político ni en lo productivo económico porque digo deberíamos condicionar el dinero del fondo al respeto a las reglas del Estado de Derecho absolutamente que sí Europa tiene que forzar España a irse convirtiendo en un Estado de Derecho que hoy no es y una manera es no te doy el dinero si usted mantiene un Tribunal Supremo que hace una interpretación franquista del Código Penal estamos años luz de esto pero lo explico en qué sentido creo que deberíamos abrir el debate de la condicionalidad el debate de la condicionalidad vinculado al Estado de Derecho y el debate de la condicionalidad vinculado lo ha dicho el Zascun a garantizar que las inversiones mejoren la productividad de la economía española porque las mismas élites postfranquistas que están utilizando y acabo el poder judicial para aporrear al movimiento independentista catalán son las mismas élites que tienen el sistema productivo español y el tejido empresarial español en unos niveles de innovación que están a años luz de lo que vemos en la mayoría de países de Centro Europa por tanto sí hay que volverse en este sentido calvinistas un poco y tener un tejido empresarial más productivo pero esto insisto tiene que ver no con la sociedad española sino con sus élites empresariales Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Si no bueno pues agradecer pues agradeceros a todos la participación la asistencia y me quedaría con una idea que me ha encantado Jordi sobre la capacidad que en este momento que está planteando Europa de cambios estructurales tenemos que tener esa visión de poder mirar más allá con otra idea también de la plataforma de colaboración que Suica Escucha siempre promueve y sobre todo un gran lujo poder encontrar con los parlamentarios vascos y catalanes que ya pueden por lo menos empezar a hacer esa visión conjunta de que trabajo en Europa tenemos que hacerlo juntamente cerra y 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 Gracias. Gracias. Gracias.